¡Suscríbete! De nuevo, otra emperatriz cae y otra historia termina. La última vez casi se vino abajo el imperio. ¿Lo haré yo mejor? Delilah fue más astuta que yo y no la vi venir. Pero fui corvo antes de ser el protector real. Antes de tener una espada, luché con palos y cristales rotos, con lo que tuviera a mano. No sé qué grandes planes tienes en marcha, Delilah, pero haré cuanto esté en mi mano por detenerte. Vale. ¿Por qué lo dices? Es no. Ya que estamos aquí, supongo que sabes a dónde ir y también qué haces. Has matado a una legión. ¿Qué importa, uno más? ¿Uno más o mil más? Delilah merece lo que le va a suceder. A mi edad, he llegado a desconfiar de palabras como merecer. Como te dije, la conocí hace mucho tiempo. Aunque herida, era muy astuta y buscaba la manera de recuperarse. Quizá el mayor talento de Delilah sea imaginar el mundo como un lugar mejor. Ojalá hubiera sabido canalizarlo hacia algo menos retorcido. Es tarde para lamentos. Todo el mundo lamenta algo. Entre muchas cosas, lo que más lamento es el poco tiempo que me queda. Cuídate mucho. Adiós, Anton. ¿De qué va este juego? Pues mira, te explico. Tú eres este. Este maravilloso hombre. Ser. En el 1 te acusaron de matar a la emperatriz. Pero no la matas tú. Lo mata un enmascarado. Pla, 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 pla. Muy bien. Ahora aparece esta. Esta tipa ha hecho piedra a nuestra hija. Nuestra hija es la nueva emperatriz. Y nosotros éramos la guardia real. Esta supuestamente es la hermana de la que muere en el 1. Y ahora tenemos que ir a partirle la madre de mil formas distintas. Lo más probable. A la resumen de dos juegos. A la resumen de dos juegos. Quiero ir por mi cuenta a Dangle Tower. Muy bien. ¿Tienes pensado cómo matar a Delilah? Si la dejas con vida, irá por ti tarde o temprano. Haré lo que haga falta para matarla y rescatar a Emily. Recuerda que no debes dudar. Delilah es peligrosa. No te preocupes por eso. Si el viejo Samuel me viera ahora... No sé si me va a pasar el juego ahora. Es que no sé cuántos capítulos tiene el juego, sinceramente. Si son diez... Este me lo paso hoy. No sé si me va a pasar el juego. No sé si me va a pasar el juego. No sé si me va a pasar el juego. No sé si me va a pasar. Si aprendí algo en Karnaca Es que solo te mereces conservar el trono Si eres capaz de extender una alfombra roja De sangre ante él Pronto nos encontraremos Y acabaré contigo, Delayla Vale, vamos a ver Uy, se me pongo armando Ahora Hay marcas en nuestra carne Grabadas por el puñal de Danwall Perdito Dao Que se esconde en el mundo y aún respira Hay alfombra Esa es la que dice que me apoya No No Cuando el gorrión Ya me trececes Cuando la gaviota Caiga a la estrés Venid con ella Amante rapones Tete Al pescador Y angelo no apoya Llana de tu rey Es una lástima ¿Qué cojones, tío? ¿Para ducharme? Ok 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 Gracias. ¿Qué ha pasado? Comenta. Por ahí no hay un trono. No. 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 No sabes leer las normas. Modo campaña está desactivado eso. Hola. Tú habla conmigo. No te veo. Mira todo esto. Cuenta una historia, pero hay más. Hola. Ve caer al decano supremo. Todo está perdido. Abandona este lugar. La abadía asaltó la torre. De alguna forma nos vencieron. No solo las hechiceras de Delilah y sus abuesos de las fosas, sino hombres mecánicos. Soldados automatizados. La música antigua era inútil contra ellos. La música antigua era inútil contra ellos. Descansa. Pero debes saber que acabaré con el reinado de Delilah. Lo juro. A las puertas de la muerte vuelo en ti la corrupción del vacío. Herejes contra herejes. Es ridículo. El mundo está condenado. En el directo creo que veis. Pero yo no veo un carajo. Voy a ponerle brillo con el mando de la tele. No veo mucho mejor, pero al menos veo. A ver, pensemos. Los celos. Hum. Sí Vale A ver Lifehack Joder Dime Rocky Ok Ok Cierda Ok Ok Coño Vale ya veo tu 1 Muchas gracias por la sub Tío A veces tarda mucho No sé por qué Es como que no se actualiza Pero nada tío muchísimas gracias por la sub Si en cualquier momento vaya susto me voy a llevar Porque va a sonar la música Porque la cosa es que no me sale ni siquiera en las actividades ¿Sabes? ¿Sabes? Ha llevado un chiste Si no Ya sabes que por cada sub Te permito hacer chistes Aunque sean muy malos Lo voy a leer en voz alta una vez que lo termines Avisado quedas No no Que el chiste empieza así Dos turcos hablando Creo que no eh Dos turcos hablando Si sabes la cantidad de cabras que hay en Estambul No te No puedes parar de reír Punto 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 ¿Ves? No te ríes porque no lo sabes Mira te reviento la puta boca Tengo que llegar a la sala de seguridad Para restablecer la energía de la torre Y que el ascensor vuelva a funcionar Joder tío Ven aquí ciervo Me estás intentando decir algo hijo de puta Ve a echar un vistazo Si te atreves Está aquí al lado Pues nada Aquí no hay nada tampoco Esa infusión de la banda es buena Para los exigidos y todo de eso Pero tampoco De tendría Para la maestra El decano supremo Mierda No No eso no se lo esperaba nada ha vuelto la energía, puedo subir al salón del trono en ascensor ciervólof 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 ehehehehehehe ehehehe ehehe eheh Que vengan, que vengan Por favor Sería la hostia, tío Sería la hostia Tú también la has visto, ¿no? A un tío que no le estaba viendo a nadie Le fue y le hizo host Y... Y encima No contento con el host Le donó 900 pavos A mí me pasa eso Y me arregla Me arregla la vida, no, coño Pero me alegra la vida, sí Como para no, ¿sabes? O sea, te han donado 900 pavos y te han hecho host Y a ese tío le ven no sé cuántas miles de personas, ¿sabes? ¿Ese quién era, tío? ¿Ese no era el de la ropa? Me suena el de la ropa Cuando suene, estado general de la detección Reproducción para enemigo inequivoco ¿Qué ropa? No sé, tío Ese no sé quién es Ese no sé quién es Yo lo siento Lo mismo es tope famoso, ¿sabes? Pero no me suena Ahora mismo Joder También te digo que como no veo YouTube Que yo conocí al eBay Compra tu cosa Alibai Cuando solamente comentaba Y esa cosa Oye Vamos a ir arriba del todo, ¿verdad? Hombre, tiene que ser jodido de cojones aprobar educación física ahora, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Cómo apruebas educación física? ¿Qué tienes que hacer en educación física? ¿Te meto retos de flexión a ello? Joder, tío, cabrón. Puto gordo. Hace ejercicio. ¿Qué? Ya me los mete mi profe. Haber matizado con los retos, ¿eh? Yo... Yo me voy a quedar con esa frase. Me llevarás de vuelta y morirás por mi mano. Vale. ¿Qué le ha hecho de la isla al trono? Brianna, muerta y enterrada. ¡Qué tragedia! ¡Han cortado unas cuantas gargantos! ¡Pero eso no me impresiona! ¡Me recomporta ver cómo te retuerces sin esperanza de poder vencerme! ¡Han breosidad! ¡Pincha la fiesta! ¡Las ratas de Danwall se darán hoy un pezín con tus tripas! No, no lo entiendes. No, ni no entender. ¿Qué debo hacer? ¡Ah, vale! Corvo, me traes mi espíritu de vuelta. Sígueme, querido Corvo. Y verás cómo doy forma a todo. ¡Ah! Bueno, hazlo ahí. ¡Ah, vale! No veo. No veo. Habría sustituido todo el mundo con esto. Final boss. ¿Quién es la real? ¿Tú eres la real? No te lo pinta. 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 No sé si es esta, no tengo muy claro a quién estoy. Es esta. Vale, son tres, no es que una sea doble, son tres. Ahora son dos. Ah, no era ninguna. Ok. Ok. Salva a Emily, para eso tengo que salir, supongo. Final del juego. Ok. 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 llama en el corazón del imperio. Vio usar sus máquinas de guerra y opresión y cómo aplastaban a los menos afortunados. Tras dejar Downwall por última vez, se dirigió al frío norte. Había gastado toda su energía y tan solo quedaba un eco del hombre que aspiró a ser. Algunas cosas nunca cambian, por mucho que te esfuerces, hay preguntas que debes responder. Mientras Megan Foster se desvanecía del mundo, mi nerd salía de entre las sombras dispuesta a descubrir su verdadero yo y en busca de lo más parecido a una familia que había conocido. Pues mientras que están los créditos voy a aprovechar para hacer una cosita. Así que aquí tocamos, pero estoy dejo con la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!